Bueno, estamos aquí en La Filbo el día de hoy, un lunes primero de mayo, día de trabajo y vamos a conocer un poquitico de los stands de varios escritores, entre ellos está Alfredo Serrano este escritor que ha colaborado con nosotros en Desafío, entonces no te lo puedes perder porque aquí en Desafío vas a tener toda la primicia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video